Atalante tiene la posibilidad de establecerse como líder del torneo de apertura 2019 en la liga de ascenso cuando visite a Dorados de Sinaloa este jueves a las 21 horas tiempo del centro de México. Los azulgranas marchan como segundos de la tabla con 18 puntos. El caribeño Edgar Saúl Ek Ucán consiguió la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco, mientras que José Manuel Pacheco logró otro oro en los 200 metros planos en paraatletismo. Con estas insignias, Quintana Roo ya suma ocho preseas en la Paralimpiada Nacional de Colima 2019. Los nacionales vencieron siete carreras a cuatro a los cardenales de San Luis para barrer la contienda y terminar con una racha de 86 años para que un equipo de Washington clasificara a la Serie Mundial en las grandes ligas, donde ahora ya esperan rival entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Para Luces del Siglo, Mario Flores.